Para mí ser mexicana es un orgullo. Significa que pertenezco a una cultura llena de riqueza, de tradiciones, de sabores, de colores y sobre todo de personas. La verdad es que siento que somos una cultura que podemos transmitir muchísimo al mundo y cuando nos juntamos podemos avanzar. Me gusta mucho en mis obras plasmar esa riqueza que tenemos y también resaltar los aspectos más positivos que tenemos como mexicanos, los colores de México. Me gusta que estén llenos de vida, de alegría y que podamos en ellos transmitir lo mejor que tenemos todos como personas. Creo que como mexicanos siempre buscamos la forma de lograr las cosas y es padre cuando encontramos otras marcas, empresas, otros mexicanos que tienen ese amor y esa pasión por México, por verlo hacia adelante, por verlo con amor, con gratitud. Me emociona mucho que Cielito haya cumplido 10 años porque lo ha hecho con constancia, con ser leal, con ser fiel a sus valores y creo que es un ejemplo para todos los demás de que todos podemos lograrlo. De que si somos constantes en lo que sea que nos apasione, porque puede ser en el arte, en la música o en cualquier otro aspecto, si somos apasionados y sobre todo dedicados, lo podemos lograr. Me gusta tomarme unos minutos al día para disfrutar mis bebidas favoritas y poderme conectar con quien soy. Por ejemplo, la bebida favorita que tengo de Cielito es la dorchata porque me encanta el sabor, se me hace único y nos representa como mexicanos. Me siento acompañada en este proceso porque todos siempre necesitamos apoyo y es bonito contar con personas buenas, con marcas buenas que se preocupan por darle ese amor a México, ese sabor extra y buscar conectar. A mí me encantó que Cielito no solo quisiera que les diseñara algo, sino que me quisiera conocer, que quisiera saber qué soy, qué me apasiona, qué es lo que estoy buscando y juntos podamos dar el mismo mensaje de unión a todo México. ¡Gracias!